Hola muchachas y muchachos, cuando la Armada Chile decidió tomar o renovar su flota de superficie, estaba en aquella época como ministra de defensa Michelle Bachelet y como presidente Ricardo Lago. Había, se empezó a analizar a nivel mundial, qué tipo de fragata iban a ser las nuevas. Recordemos que había el proyecto MECO, que era de cierta forma hacerla en Chile, que eran ocho unidades que al final no terminó en nada y se terminaron al final comprando fragatas al Reino Unido. Pero lo interesante de esto, o la ficha técnica, por lo menos que se dio a conocer en esa época, la secretaria en ese tiempo, la Bachelet, señaló que la institución entregó un informe técnico, dice, de propuestas oficiales. Y esas propuestas de adquisición eran, las inglesas usaban modelo Shelfie, entre lo que contaban las fragatas misileras F-22, que tenía en esa época 15 años de antigüedad. Incluso la Bachelet hace mención en ese informe de que va a consultarle en esa época al presidente de la República. Pero como fuera poco, estaba dentro de lo que se conoce conceptualmente dentro del proyecto Tridente. El proyecto Tridente era una necesidad urgente de la Armada de incorporar material. Por lo tanto, por eso no se construyeron las MECO en Asmar, sino que se optó por comprar buques usados. La escuadra chilena disponía actualmente de seis destructores y fragatas y buques que tienen un promedio de 35 años. Imagínense en esa época. Y el límite de vida operativa era sí o sí, había que reemplazarla con urgencia. Es así que en el Reino Unido hay buques disponibles a la venta, las HMS Shelfie de 5.000 toneladas, que habían sido recién dadas de baja por la Royal Navy en el Reino Unido, y tiene en suspenso la baja de cuatro modernas fragatas tipo 23, que le interesa a la Armada, y que al final terminaron dichas en la Armada chilena. Podrían ser ofrecidas a Chile el año que viene. Esto estamos hablando de... Bueno, el portal se llama Mundo Marítimo. No tengo la fecha, pero bueno. Esta información, por lo menos así se fue dando. Ok, sigamos. Para no perderme en el hilo. Por lo tanto, al final sabemos que Chile terminó comprando las fragatas tipo 23. La fragata Shelby entró en servicio el año 1988. Es la sexta fragata tipo 22, lote segundo, construido por la Royal Navy. Recordemos que el hundimiento de un destructor en la guerra de las Malvinas, el año 1982, y tiene un desplazamiento de 4.850 toneladas, 240 tripulantes. Y aquí viene algo que la verdad las cosas no lo sabía, la verdad las cosas que me llamó mucho la atención respecto a eso mismo, como también voy a hacer otro video con algo que también me llama la atención, y que podríamos preguntar porque la Armada no lo hizo. Aparecieron una propuesta italiana, y la propuesta italiana eran las fragatas tipo Lupo, que tiene actualmente el Perú. Mientras Chile estudiaba, se estudiaba la adquisición de fragatas usadas, hubo un llamado al desarmen del presidente Alejandro Toledo. La Armada del vecino país negoció y compró cuatro fragatas misileras italianas del tipo Lupo. El costo por unidad sería 10 millones, cifra que se elevaría a 25 millones, por la necesidad de realizar una mantención de este modelo de buque que Perú actualmente posee otras cuatro unidades. Fuentes confiables en Italia de aquella época y Chile, confirmaron que el negocio, dijeron que Perú pretendía mantener operativo dos fragatas, inicialmente que fueron ofrecidas a Chile, y otras que fueron como suministro. El monto o el mando naval peruano, se afirmó también que habría solicitado a la Marina Italiana no hacer público esta compra, es decir, por 100 millones de dólares, hasta que Chile anunciara su adquisición de sus buques usados. Mira, interesante. O sea, podría al final la propuesta que se le habían hecho a Chile, podría haber terminado con fragatas Lupo en Chile, pero Perú estaba interesado en eso y pagó de cierta forma esta compra. Son pillos los peruanos porque, claro, como Chile compró, renovó, empezaron a hacer un escándalo, si ustedes recuerdan por eso mismo, de que Chile se armaba y todas esas cuestiones, bueno, pero ellos por debajo habrían solicitado a la Marina Italiana no hacer público este contrato por 100 millones de dólares, hasta que Chile había anunciado dicha compra. Es decir, inicialmente fueron ofrecidas a Chile y terminaron siendo peruanas. Estas cosas que uno de repente no sabe qué pasa, pero bueno, no sé si hubiera sido buena, se los dejo a ustedes, las fragatas tipo Lupo, para Chile, te la dejo a sus comentarios.